Estamos en el pueblito de los farolitos, de las lucecitas. Que despierta el espíritu también. Y aquí se puede ver el tráfico tan brutal que hay. Bueno, estamos aquí en Quimbaya, viendo el alumbrado del 7 y el 8. Es un pueblito muy bonito de aquí del eje cafetero, donde es típico los faroles. Entonces hacen uno grandísimo en medio de la calle y luego toda la calle completa de unos muy pequeñitos. Así más o menos como se veía hacia atrás. Todo el año, se la pasan todo el año laburando los faroles que van a mostrar en la Navidad. Y es muy visitado por una gran cantidad de turistas. En este momento se encuentra lleno y lleno de gente, de todas partes. Y hay mucha congestión en el tránsito, muy clave. Horrible, duramos no sé cuántas horas para venir. Estábamos atascadas por ahí en mitad de la calle. Porque está lleno, lleno, lleno de gente. Pero es hermoso, vale la pena. Estamos rezando para que no llueva, porque hay muchos años que suele llover y se pierde el trabajo de toda la gente. Mira hasta la bonita. Es un trabajo muy hermoso. Quimbaya es un pueblito ubicado en la parte occidental del departamento del Quindío. En este video les mostraré el famoso alumbrado con sus faroles. Es uno de los alumbrados más hermosos de Colombia. Mirá hasta qué bonito tiene Willis, el burrito y el campesino. Sí, está fácil. Está fácil. Mira estos atrapasueños en faroles que están aquí colgados del árbol, tan bonitos. Son atrapasueños. Ah, eso es un atrapasueños. Ah, eso es un atrapasueños. Ah, eso es un atrapasueños. Sí, no sé, o qué va a ganar. Baile, ma. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo rico. Buscar un hogar viejo y no sin odio. Y mi tranquilo. Este alumbrado se realiza desde 1981, los días 7 y 8 de cada diciembre. Es famoso por sus espectaculares farolitos artesanales, los cuales son creados por sus propios habitantes. No, 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 no. Ay, qué bonito. Entonces, madre, este homenaje a ti. Une pueblos, culturas y razas. Cada calle está adornada con 120 faroles, representando diferentes diseños, colores y tamaños. Está declarado Patrimonio Inmaterial del Departamento del Quindío y hoy día es uno de los festivales de velas y faroles más bellos y original que podemos ver. Estos son hermosos, estas vírgenes. Estos son hermosos, estas vírgenes. Todas las vírgenes. Todas las vírgenes del Quindío y en el Jardón Wendlord del Quindío y en el Jardón Gonzalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!